Tenemos una deuda histórica con nuestro campo, con nuestras campesinas, con nuestros campesinos, con nuestros productores, pero es una deuda que en este gobierno de la Cuarta Transformación tenemos que saldar. Destina la gobernadora Evelyn Salgado Pineda más de 43 millones de pesos de inversión en apoyos al campo y entrega 3 mil toneladas de maíz a productores de masa y tortilla, beneficiando a más de 10 mil 700 campesinos y productores. Le expresamos toda nuestra solidaridad dándole las gracias por recibir en forma directa los apoyos para el campo, ya que en otros años anteriores aparecíamos en muchos padrones y el apoyo nunca llegaba a nuestras manos. Estamos puestos y aquí hay gobernadora y hay gobierno que va a seguir trabajando de la mano de todas y de todos ustedes. Campesinas, campesinos y productores son efectivamente el corazón que hace la tira a nuestro campo.